En el puntero de la copa, Mariano Werner, contame lo tuyo, ¿qué faltó? No, fue buena la clasificación, estuvimos a tres décimas de Jonathan, lo mismo por ahí que el entrenamiento, me faltó una succión un poquito mejor, por ahí le di demasiada luz a Josito y eso me complicó, así que estamos bien. Ahora, ¿mediste bien, sí, como el motor puede empujar esos 50 kilos? Funciona bien, no me puedo quejar, por supuesto que en una recta como la de la Pampa con el viento de frente no es lo mejor para nosotros, pero fue bueno. Todos los pronósticos dan agua para mañana, ¿se complica? Ah, bueno, es para todos iguales, así que a esperar, a ver cómo terminamos la clasificación de hoy. Pareciera como que no quieren estar cerca tuyo porque es como que le escondía el auto a Castellano para abrir nuevamente vuelta, te levantó justamente cuando fuiste por aquella rápida, es como que buscaban todo aquello también, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda que, bueno, él hizo su vuelta buena y después, bueno, ni hablar que hubiera hecho lo mismo. Chao, Mariano. Así está.